Y la verdad que es un concurso. Tenemos dos noches de clasificación, que es el jueves y viernes, y el día sábado es la gran final, donde se premiará los primeros, segundos y terceros lugares. Quiero hacer una invitación a toda la población de Yacuiba a ese magno evento que se va a realizar este jueves, viernes y sábado, 18, 19, 20 de octubre, en el Coliseo Americano. Queremos agradecer también a la alcaldía, al alcalde en especial, por colaborarnos. Estamos coordinando personalmente con el Ejecutivo de la Federación de Maestros del Área Urbana de Yacuiba, el licenciado Javier Tapia, conjuntamente con todo su directorio, para una actividad muy importante que ellos realizan, gestión tras gestión, como es el Festival de Docentes 2018. Nosotros oportunamente hemos atendido al requerimiento que ellos hicieron llegar, y para nosotros es un placer apoyar actividades culturales, que son instituciones parte del municipio de Yacuiba, como son la Federación de Maestros Urbanos de Yacuiba.